No me cabe la cabeza que se pueda crecer Creyendo que la guerra nos va a dar de comer Cuando todo funciona de una manera conveniente Todo el beneficiado es el señor presidente Mientras en la selva caen los soldados Él se va de Durkery y él está relajado Claro que el problema no es que son unos santos Que quisieron verlo en un trono mandando Hombres a la guerra para mantener el poderío Sobre mi nación y las que viven en mi molío En la plaga que provoca más muerte Que infesta al inocente dañando su ambiente Con las balas que dispara la cara La munición y rabia se apodera del alma Cabezas frías en modo de asesinas Peleando por sus vidas contagiados por la ira En las entrañas de sucesos creados para matar y celebrar por los muertos Segunda plaga un consumismo que absorbe Nos mata cuerpo en vida y la vida la corrompe Una obsesión por obtener adquisición Materialismo puro y se sube de posición Robamos, peleamos, matamos, desespero y fanatismo Si no lo alcanzamos nos tienen atrapados Entre sus marañas la idea siempre ha sido Convertimos en consumistas Negocio redondo, bien estructurado No lava la mente, nos hacen creer que en realidad Lo necesitamos, compramos dinero, gastamos Y todo mal utilizamos Caemos en la artimaña de un maldito mercadeo Vivimos de fantasía donde alguien ha catalogado Lo que es hermoso y lo que es feo El sueño ahora es este sueño Mujeres, cuerpos perfectos Hombres con grandes cantidades de dinero Para satisfacer los tiempos Malditos, malditos, estamos todos con las plagas De los tiempos modernos Siento que las mafias de este mundo Acabaron con la ciencia de este pueblo Son hambrientos de inocencia Que envenenan y aniquilan Las saliendas damiselas ciegas del mundo Podrido que se esconde a sus espaldas Tratando de así raptarlas Sometiéndolas a ultrajos y alimentando A los carteles del sexo Son redes mundiales de manipulación Destrucción De los ángeles del mundo Que cultivan nuestras vidas Pero ellos las trafican y dominan la heroína Es triste pensarlo Y duro admitirlos Si la escena no se cambia El infierno de estos tiempos Acabará con los pueblos Acabará con los pueblos Cinco plagas Que acaban con el mundo Cinco plagas Insignian nuestro rumbo Cinco plagas Nuestro sur y lo profundo Cinco plagas Son cinco plagas Cinco plagas Que acaban con el mundo Cinco plagas Insignian nuestro rumbo Cinco plagas Nos consume en lo profundo Cinco plagas Son cinco plagas Nos maltratamos mutuamente Humillamos al inocente Juzgamos sin conocer La violencia de nuestros pueblos Tanto maltrato animal Abusos a menores Y la guerra de pandillas Esto cuando parará El aborto la solución Maldita solución Un alma inocente Para el cielo se marchó Pasacres, genocidios, dictaduras Solo tostros de terror Encerrados en el infierno Las víctimas del imperio Encadenados Hambrientos Como podemos hablar de paz Cuando hay balas de por medio Susurros, susurros Malignos al oído Atrás quedó la carne Conciencia y alma Ya se han ido Una aparente calma Se apoderó de tus sentidos A lograr acuerzo A la hora de matar bandido Un alma calcinada Y perdida también Un pacto fatal Con el señor oscuro El mismo Lucifer A cambio de nada Ni un futuro pudo ser Solo después de juzgarme Solo él me conoce bien Adopo mi camino Y de la parca soy amigo Me vale culo la vida Sus críticas Y sus putos veredictos Decido ser lo que soy No hay remedio para el problema La muerte podrá librarme De este maldito dilema Cinco plagas Que acaban con el mundo Cinco plagas Y si miran nuestro rumbo Cinco plagas Nos consumen lo profundo Cinco plagas Son cinco plagas Cinco plagas Que acaban con el mundo Cinco plagas Y si miran nuestro rumbo Cinco plagas Nos consumen lo profundo Cinco plagas Son cinco plagas Cinco plagas, miro profundo